El Distrito El Distrito Heroico de Pucará es uno de los 28 que conforman la provincia de Huancayo del Departamento del Tenin. Pucará fue creado el 6 de diciembre del año 1918. El Distrito de Pucará limita por el norte con el Distrito de Zapallán, por el sur con el vecino Distrito de Pasos de Ayacaja Huancaberica, por el sur oeste con el Distrito de Cúlluas, por el este con las comunidades de Acopalca y Acocra, por el oeste con los hermanos distritos de Huacrapuquio y Zapallán. Paula Eugenia Chávez Rojas Más conocida como Flor Pucarina Nació el 21 de septiembre de 1935 en el barrio 28 Julio de Pucará. Sus padres fueron Don José Félix Chávez Tello, natural de Barranca, Lima Su señora madre Alejandra Rojas y Parraguila, Pucarina Más tarde por convenir al mundo artístico Leonor Chávez Rojas Su primera presentación A los 23 años El 8 de octubre de 1958 En el Coliseo Nacional Lima, Perú En cuyo evento como maestro de ceremonia fue el Pucarino, Máximo Alangia Carguamaca Su tema de consagración Airán Pito Autor Emilio Alangia Carguamaca Moticha Alangia Pucarino Su último tema Aves Solitarias Autor Máximo Alangia Carguamaca Leonor Chávez Rojas Fallece a los 52 años Un lunes 5 de octubre de 1987 A las 11 de la mañana En el Hospital Revalviate, Lima La embalsamaron y velaron En la casa del factorista Lima Su sepelio Fue el día miércoles 7 de octubre En el cementerio El Ángel Lima En la actualidad Sus temas Siguen vigentes Y son reconocidas A nivel nacional Abriendo puertas A jóvenes artistas Y dando a conocer La cultura pucarina Y de la región central Como pucarinos En memoria a la faraona Del cantar Huanca Flor Pucarina Presentamos el video Con paisajes Pucarinos Y de la nación Huanca Con la inmortal voz De Leonor Chávez Rojas Gracias Gracias Gracias.